Las zonas más francas, una apuesta por el desarrollo de la región. En la zona industrial de Yumbo, en el Valle del Cauca, se encuentra esta zona franca que hoy alberga 42 empresas que generan 1.100 empleos directos. Un año lleno de retos, pero en el sector exportador donde está la zona franca del Pacífico también lleno de oportunidades con el incremento del dólar y con el tema anticíclico de las zonas francas como exportadoras ante la caída del precio del petróleo. Esta zona franca superó las dificultades propias de una inundación en el año 2011 y hoy es un modelo en cuanto a su desarrollo y estrategias que arrojan indicadores importantes. En el 2015 exportamos 930 millones de dólares sumando todas las empresas exportadoras y este año estamos creciendo alrededor de un 7-8% versus el año pasado. Para el gerente de esta zona franca el desarrollo de estas ciudades industriales y con un modelo arancelario importante ha permitido que lleguen, por ejemplo, desde empresas con capital brasileño a ensamblar cables de fibra óptica que exportan hacia el mercado andino o una empresa dedicada a exportar productos con base en quinoa que producen en el departamento del Cauca. Es una zona franca de virtud con inclinación industrial, es decir, son empresas de transformación. Recientemente, por ejemplo, está terminando de construirse la planta que va a producir las etiquetas para botellas de cerveza para 7 embotelladoras en Latinoamérica. Es transformación de tal manera que eso agrega valor, genera empleo. En otro sector de esta zona franca tiene sede una de las empresas productoras de pañales que, por ejemplo, exporta hacia más de 10 países desde esta área empresarial. Hemos logrado llegar a más de 10 países de manera muy fácil utilizando el puerto de Buenaventura y las vías de desarrollo que tiene toda la región. Y estamos en el enclave de producción pañalera de Suramérica, del norte de Suramérica, y hemos logrado avances muy importantes en la cobertura de estos mercados. El modelo de zona franca les permite optimizar sus operaciones. Y llegamos hasta 27 países con ventas spot. En nuestra producción, el 60% de nuestra producción es venta de exportación, el 40% es venta en Colombia. Los encadenamientos productivos que generan, digamos, las empresas industriales que se instalan aquí, porque demandan materias primas, papelería y otra serie de insumos que, digamos, impulsan el resto de la economía de la región y del país. Los planes de esta zona franca apuntan hacia nuevos mercados y seguir consolidando los procesos de exportación que vienen proyectando.